En Radio Universidad Austral de Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral, un diálogo diferente y necesario. Muy buenos días a toda la comunidad valdiviana y universitaria que ya comienza a escucharnos hoy miércoles 11 de junio, estamos comenzando un nuevo Café Austral y les damos la más cordial bienvenida, mi nombre es Alejandra Bertrán y como siempre los saludo junto a mi colega Maximiliano Valenzuela que tiene frío. Tengo frío. Oye, muchas gracias por la introducción amiga mía. De nada. Y la bienvenida, como siempre saludarlos a todos ya, a los amigos que se empiezan a incorporar a la sintonía de Café Austral, ya usted lo dijo, ya estamos a 11 del mes de junio, a un día de que se inicie el modo mundial. El modo mundial. Para muchos no es muy agradable, para otros es agradable, así que... Hay varios que ya están en modo mundial, ¿eh? Sí, yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos, que ya están en modo mundial. Bueno, oye, además que hoy es un día también importante porque en un recto más comienza, se abren las mesas para la elección de quién será el futuro rector de nuestra universidad. Así que eso, el próximo miércoles les contaremos... Vamos a tener un nuevo gran jefecito. Vamos a tener un nuevo gran jefecito. Oiga... Dígame. ¿A usted sabe o le suenan lo que son los polígonos? Me recuerda a las matemáticas en el colegio. ¿Para qué le voy a mentir? Me recuerda a la PAA de aquel entonces. El polígono ABCD, ¿no? Sí, no, no, no. ¿Le suena a ver algo? Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque hoy vamos a estar conversando con invitados que tenemos de la Ceremi de Salud, quienes nos van a hablar un poco sobre el tema de la preemergencia, la mala calidad del aire. Nos van a responder nuestras inquietudes, consultas, preguntas sobre todo esto de los polígonos, de las restricciones y todo lo que ha abarcado ya... Esto es un poquito de polémica también, para que vamos a decir lo contrario, sobre este tema. Sí, así que los amigos que nos están escuchando, ya saben que también se inició a contar del 1 de junio lo que es la campaña de preemergencia de la mala calidad, por la mala calidad en realidad, del aire en Valdía. Así que queremos aclarar ciertas dudas y qué mejor que ir directamente a la fuente, que está coordinando este tema de la preemergencia. En cierto modo también hay una campaña educativa en torno al tema, así que nos van a acompañar dos importantes encargados sobre el tema. Estamos hablando de Waldo Gallardo, el jefe de la sección de Ambiente Saludable y de la Calidad del Aire, y la doctora Claudia Campillo, que es la jefa de sección de Epidemiología de la Ceremi de Salud de nuestra región de Los Ríos. Así es. Oye, antes de ir a la pausa musical, vamos a saludar a nuestros amigos que se encuentran de Onamástico. Hoy día le mandamos un fuerte abrazo a todos los Bernabé. Muy bien, así que les mandamos un saludo a ellos. Oye, no está lloviendo en Valdía porque yo les quiero contar que en estos momentos tenemos 7 grados Celsius en nuestra ciudad y que se pronostica para el día de hoy lluvias también, pero a contar de las 4 de la tarde. Así que abríguese harto porque no va a superar los 10 grados Celsius de temperatura en nuestra ciudad de Valdía. Yo ya me estoy refregando las manitas porque está muy helado. Hace mucho frío ya. Oye, ¿vamos a la música? Vámonos a la música. Saludamos a todos los amigos. Oye, me dijeron que saludara a la gente que nos está escuchando en el sector regional, que nos escuchan bastante por allá, así que le enviamos un saludo a ellos y a toda la gente de Valdía. Y también me subo a la gente que nos escucha desde las comunas, porque no solamente nos escuchan en Valdía, también nos escuchan en Lanco, en Máfil, en San José y hacia el norte en Payaco, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, también a la gente que nos está escuchando vía online, que puede ser en cualquier parte del mundo. Abrimos nuestras redes sociales. Yo voy a dejar una pregunta en el muro de nuestro Facebook y también, obviamente, que nos puedan comentar a través de nuestro Twitter sobre este tema. ¿Qué les parece? ¿Les parece que haya pre-emergencia a los amigos? Mucha gente sufre con el tema del frío y de las lluvias y necesita calefaccionarse, obviamente. Y ahí está la discusión un poco de esta restricción que va a afectar, como tú bien decías, y vamos a aclarar el tema de los polígonos. Exactamente, ya. Vámonos con este argentino que hace reggae, así que no. Nos vamos con, ¿cómo se pronuncia esto? Dritmar. 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 Y su tema, Tú sin mí, aquí en Café Austral. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión, de que un día tú serás solamente para mí, o para mí. Muchas cosas han pasado mucho tiempo, fue la duda y el rencor, que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no, ya no, ya no nos queríamos. Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Y ahora estás tú sin mí, y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Hoy comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di, lo has llenado tu interior, y es por eso que te vas, alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó, que no nos servía ya, la locura de este amor, que un día sí se fue, y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. No, 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 no. Y estamos de vuelta en Café Austral Son las 10 con 40 minutos Y ahí pasaba ¿Cómo que se llama, colega Alejandro? Ah, ahí está Dritmar Dritmar, el reggae de Argentina Sí Para que no se diga que solamente en Jamaica se hace reggae Muy bueno La canchilla también es muy buen reggae Así que estamos variando el menú musical de nuestro programa Café Austral Ya remasterizado este año 2014 Oye, tenemos ya anunciado el tema del día de hoy Que tiene relación con la campaña de pre-emergencia En tema de la calidad del aire de nuestra ciudad de Valdivia Y nos acompañan destacados invitados y expertos en la materia Preséntalo usted Sí, lo voy a presentar porque como decías tú fuimos a la fuente misma Fuente directa Fuente directa Oiga, estamos con don Waldo Gallardo, el jefe de la sección Ambiente, Saludable y Calidad del Aire Y con la doctora Claudia Campiño, que es la jefa de la sección de Epidemiología de la Ceremia y de Salud de nuestra región Les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por hacerse el tiempo también de venir a nuestro programa Para poder explicar un poco y aclarar algunas dudas que han surgido con respecto a este tema de la pre-emergencia Muchas gracias a ustedes igual por la invitación Antes de empezar, Claudia, tú tenías algunas, querías hacer algunas aclaraciones y algunos conceptos Sí, bueno, la verdad es que con el tema de lo que es la alerta sanitaria Se ha producido alguna confusión con algunos conceptos dentro de la ciudadanía Por lo cual me interesa aclarar y hacer algunas diferencias en este tipo de conceptos Por ejemplo, lo que es la diferenciación en lo que es la zona saturada Lo que es la alerta sanitaria y el plan de descontaminación Desde el año 2008, que nuestra comuna de Valdivia se está monitoreando de manera continua la calidad del aire Y esto ha demostrado altos niveles de contaminación principalmente en los meses de otoño-invierno Llevando a, como mencionaba, a altos niveles de contaminación a que se ve expuesta la ciudadanía Debido a esto, en marzo de este año se declaró a la comuna de Valdivia Junto a otro resto de ciudades como zona saturada Por material particulado Esta condición de declaración de zona saturada es una condición necesaria para lo que es posteriormente el plan de descontaminación Todo lo que es el plan de descontaminación es netamente materia de lo que es el Ministerio del Medio Ambiente En el cual nosotros ya sabemos que ellos están trabajando y va a ser un tema de trabajo intersectorial Ahora, este plan de descontaminación debiera estar concluido el año 2018 Ahora, nosotros como salud no podemos estar esperando desde la declaración de zona saturada de marzo de este año Hasta que termine el plan de descontaminación en 2018 Por lo tanto, como salud tuvimos que hacer algo Y ahí vino lo que es la llamada, la declaración de alerta sanitaria Donde a través de lo que es el código sanitario Se otorga al Ministerio de Salud una serie de facultades que permitan disminuir el riesgo de contraer enfermedades a la población Por lo tanto, esta alerta sanitaria va en pro y en beneficio de la salud de la población Esas son las diferenciaciones que quería hacer Porque se ha mezclado mucho el tema del plan de descontaminación con zona saturada Entonces, ahí quiero dejar en clara a la comunidad cuáles son las diferenciaciones Entonces, nosotros para aclarar un poquito vamos a hablar sobre el tema de la alerta sanitaria Correcto Claro, porque los otros aspectos, como decía Claudia, van hacia el medio ambiente Entonces, ¿cómo se toma la decisión de aplicar el tema de la preemergencia? En nuestra ciudad A raíz de lo mismo que se declaró zona saturada ya en el mes de marzo Por el Ministerio de Medio Ambiente Ahí el Ministerio de Salud Decretó que en el fondo para atacar los eventos críticos Que son los eventos de preemergencia y emergencia Se debía hacer esta alerta sanitaria Que es una herramienta que está establecida en el código sanitario Y que tiene que hacerlo salud cuando hay perjuicio en la salud Por lo tanto, en el mes de mayo se salió el decreto 90 Que nos obliga en el fondo a tomar estas medidas en forma local En todas las ciudades que se habían decretado como zona saturada Para que se hable de preemergencia ¿Tiene que haber un nivel de material particulado especial en el medio ambiente, en el aire? Sí, la norma del PM2,5 establece el límite inferior Que es 50 microgramos por metro cúbico Y la alerta se da, o sea, la preemergencia se da en los niveles de 110 microgramos por metro cúbico Entonces, de ahí para arriba nosotros estamos actuando Y esperamos bajar esos niveles No esperamos bajarlo más allá de lo que establece la norma Pero sí disminuir esos niveles de preemergencia o emergencia según el caso Y es ahí donde entra un poco el tema de la discusión de cómo se hace O sea, de cómo se gesta el tema de la división por polígonos de la ciudad de Valdía Para hacer en cierto modo esta campaña de cuidado Y que la gente obviamente se comprometa en cierto modo De que cuando está realmente la cosa seria Los niveles del aire están inaceptables, por decirlo de alguna manera La gente apague las estufas, me imagino Sí, eso es lo que se pretendía en el fondo Una forma era atacar a toda la ciudad Y que en el fondo, a lo mejor toda la ciudad debería paralizar ese día Y no tener combustión de la 18 hasta la 24 Que los niveles cuando salen muy altos, digamos Porque todos llegamos a la casa, prendemos nuestra estufa Entonces, como la mayor parte de la calefacción en Valdivia es por leña Se nos da esta condición que nos provoca, digamos, niveles de preemergencia o emergencia Entonces, para atacar eso nosotros dividimos inicialmente en otros polígonos Y finalmente quedamos en 16 polígonos Y de eso en el fondo nosotros íbamos a atacar 4 polígonos por cada preemergencia Entonces, al menos iba a ser alrededor del 20% de la población Y con eso esperábamos bajar los niveles que íbamos a tener sobre 110 Bajarlo a un valor inferior a eso Y no llegar a los niveles de preemergencia Es importante señalar, Waldo, un poco el tema de que hasta la fecha Desde el 1 de junio hasta ahora, no se ha hecho ningún tipo de restricción Me imagino que también ha ayudado, en cierto modo, la calidad del tiempo de la ciudad Para que no se generen este tipo de restricciones Sí, la lluvia nos ha ayudado bastante en disminuir los niveles de contaminación Por lo tanto, tuvimos una preemergencia que después la levantamos por la misma condición climática Y eso nos ayuda, digamos, ojalá sigan días lluviosos Pero si hay un día que no hay lluvia, vamos a tener preemergencia Y eso es posible que pueda ocurrir mañana De acuerdo a las condiciones que están pronosticadas desde ayer O sea, hay un monitoreo constante, me imagino, de usted en ese aspecto Estamos monitoreando el tema de la calidad del aire Cómo está en material particulado Y además las condiciones climáticas Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que decretar esta preemergencia o emergencia Claudia, ¿en qué consiste un poco este plan que se está desarrollando Para enfrentar el invierno en nuestra ciudad? Porque además, me imagino que además de la Seremi Salud También están trabajando en conjunto con otros servicios Bueno, en general estamos trabajando con lo que es el Servicio de Salud En todo el tema netamente de monitoreo de lo que son las enfermedades respiratorias Bueno, el invierno de por sí aumenta todo lo que son las patologías respiratorias Pero el tema del material particulado, obviamente, intensifica aún más estas patologías Principalmente las de origen crónico Por lo tanto, está lo que se llama la campaña de invierno Que se trabaja en conjunto con el Servicio de Salud Donde semanalmente y diariamente se está monitoreando Cuál es el nivel de consultas diarias respecto a patologías respiratorias agudas y crónicas Que nos permite también a la vez ir viendo cómo es la evolución de la contaminación del aire De alguna forma directa o indirecta Oye, ¿tenemos que ir a la pausa o todavía podemos...? No, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo ¿Por qué tú más? Sí, ya Sí, aclárenlas tú, ¿no? Yo quería preguntar un poco que en redes sociales y en otras partes he escuchado ¿Por qué o cómo se ideó esto de dividir la ciudad en polígonos? ¿Qué significa un poco, y si podemos explicar un poquito, qué son estos de los polígonos? Quizás, ¿cómo se les ocurrió la idea de dividirla de esta manera? Inicialmente, como comenté antes, se habían pensado en más polígonos Para incorporar toda la ciudad, porque toda la ciudad colabora, digamos, en aumentar la contaminación Pero finalmente, a través de decisiones para dejar sectores que no tienen más recursos en cuanto a calefacción Se dejaron algunos polígonos fuera y se tuvo que readecuar los que había Y era en el fondo para no afectar a tantas personas Si nosotros hacíamos uno o dos polígonos, como están en otras ciudades Significa que cuando hay pre-emergencia van a tener que parar todo Entonces, si nosotros tenemos 20 días, significa que 20 días van a tener problemas de, digamos, de frío en sus casas Porque no iban a poder usar la calefacción a leña Entonces, nosotros dividimos en más polígonos para, en el fondo, no afectar tanto a la gente Entonces, con eso nosotros podríamos afectarlo cuatro o seis veces como máximo, yo creo, en este invierno Por eso fue la idea de hacer polígonos más chicos y que era un poco una división geográfica de la ciudad Digamos, a través de algunas calles importantes, de acuerdo a la densidad poblacional Más o menos, ¿cuánta población está dentro de cada polígono? Estimamos nosotros que hay alrededor de 1.500, 1.600 casas por polígono Y esa por cuatro habitantes por casa, en el fondo, que habría en cada una de ellas Un poco como acotación a lo que dice Waldo El tema de que se trabajó acá con los polígonos también da una medida un poco más flexible Respecto a lo que sucedió en otras ciudades, por ejemplo, Sorno, Temuco Temuco comenzó el año pasado, pero dividió la ciudad en dos partes Entonces, separaba, como dice Waldo, la mitad de la ciudad prácticamente Entonces, era una medida un poco más drástica Acá se trató de ser un poco más flexible de manera de no castigar tan fuertemente O generar un impacto tan fuerte en la población Y hacer un poco más flexible porque esto va a ir en forma rotativa El cambio de los polígonos Ahora, el tema de la opinión pública ha estado bastante Un poco controvertido en materia de opiniones O sea, hay gente que sí está de acuerdo En que obviamente hay que dar un respiro a la ciudad Y un poco descontaminar por todo lo que genera Y lo que tú planteas es el tema de las enfermedades de invierno Que principalmente afecta a los más pequeños O sea, uno que tiene un hijo pequeño pasa metido en el hospital O en la clínica Porque su hijo se resfría, etcétera, etcétera Y es también a raíz de quizás la mala calefacción que tenemos en los hogares Principalmente en esta zona que es en base a la leña Entonces es ahí en donde se genera esta dicotomía De las opiniones, de la opinión pública Donde ustedes me imaginan La semana pasada estuvieron a riesgo más alto En cuanto a la discusión Y un poco en el cómo se tomaron las decisiones De dónde se tomaron las decisiones Para llevar a cabo este proceso de alerta Y también a lo que se puede venir más adelante Como lo que plantea Waldo De las restricciones en base a los polígonos En dónde se puede prender o no la estufa Bueno, aquí el tema principal El foco principal es el tema de salud pública Donde obviamente nosotros no podemos estar ajenos Y obviamente el material particulado 2.5 Versus el material particulado 10 Que son los dos principales grupos de contaminantes El material particulado El 2.5 es el más peligroso Porque de hecho no solamente se aloja a nivel respiratorio O a nivel de aparato respiratorio Como sucede con el material particulado 10 Sino que el material particulado 2.5 Puede llegar al sistema circulatorio Y puede producir otras patologías A nivel del sistema circulatorio Como por ejemplo infarto de hormio cardio O accidente cerebrovascular Por lo tanto produce un riesgo mayor Que el material particulado 10 Entonces hay patologías que pueden ser medidas A corto plazo y patologías a largo plazo Y de ahí la importancia Obviamente también sobre todo En los grupos más vulnerables Como tú mencionabas Los niños pequeños Los adultos mayores Las embarazadas Y personas que ya tienen patologías De enfermedades ya de base Entonces por ahí va el foco principal Y lo que queremos hacer Ver la ciudadanía Que todas estas medidas Van en pro de la salud de ella No es una medida antojadiza De porque se nos ocurrió En el fondo Que queremos hacer restricciones de leña Sino que va en pro de la salud de las personas Y en base a esto mismo Me imagino que hay una mixtura En cuanto a por ejemplo El crecimiento demográfico En la ciudad de Valdivia Eso han logrado obviamente Que haya más casa Más gente que use la calefacción Y obviamente Más niños enfermos O más personas enfermas En general Pero en estos momentos En base a la realidad Que vive La Seremia de Salud Ha ido Un crecimiento Y una alta demanda Me imagino De los diversos servicios De salud Y eso quizás se traduce En que no se da basto En el invierno Bueno, el tema netamente nuestro Es evaluar Cómo va fluctuando Las enfermedades respiratorias Como Seremia de Salud Vamos en estos momentos En una condición Netamente esperable Dentro de lo que Respecta por ejemplo Al año pasado Que es lo que nosotros Vamos evaluando Pero también hay que asociar Obviamente las condiciones Como decíamos No es netamente Por el material particulado Que si es un componente importante Dentro de las patologías Pero también están Las condiciones climáticas Del frío La lluvia La humedad Que también son Factores que contribuyen Al aumento De las patologías respiratorias Exacto Ahora si vamos a la música Vamos a la música Porque vamos a volver ya De lleno quizás Con el tema Un poco que A la gente le interesa saber El tema del uso De la leña Y también a lo mejor Algunos tips De que podemos hacer Para ayudar Tenemos información Aquí nos hicieron llegar Varios datos útiles Exactamente Vamos a consultar también A nuestros entrevistados A lo mejor algunos tips Algunos datos De que podemos hacer También para ayudar Desde nuestras casas A reducir este material Particular Ya yo lo dejo Con OneRepublic Y su tema Counting Stars Aquí en Café Austral Lately I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things That we could be But baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be Counting stars Yeah we'll be Counting stars I see this life Like a swinging vine Swing my heart Across the line In my face It's flashing signs Seek it out And ye shall find Old But I'm not that old Young But I'm not that bold And I don't think The world is sold I'm just doing What we're told I feel something so right I'm doing the wrong thing I feel something so wrong I'm doing the right thing I could lie Couldn't lie Couldn't lie Everything that kills me Makes me feel alive Hey yeah I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things that we could be Baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be Counting stars Baby I've been I've been Dosing sleep Dreaming about The things that we Could be Baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be We'll be Counting stars Baby I feel your love And I feel it burn Down this river Every time Hope is off We'll let her work Make that bunny Watch it burn Old But I'm not that old Young But I'm not that old And I don't think The world is sold I'm just doing What we're told And I feel something so wrong We're doing the right thing I could lie I could lie I could lie I could lie But everything that drowns me Makes me wanna fly Baby I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things that we Could be Baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be Counting stars Lately I've been I've been Losing sleep Dreaming about The things that we Could be But baby I've been I've been Praying hard Said no more Counting dollars We'll be We'll be Counting stars Oh Take that bunny Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Take that bunny Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Take that bunny Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Take that bunny Watch it burn Sink in the river The lessons I learned Everything that kills me Makes me feel alone Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Lately I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be, we'll be counting stars Take that money and watch it burn Sink in the rhythm of the lessons I've learned Estamos de vuelta en Café Austral ¿Les parece bien? ¿No les parece? Etcétera, etcétera Ahí estamos abiertos a que podamos debatir en torno al tema del día de hoy Sí, pues yo les cuento a las personas que se vienen incorporando en esta sintonía Que estamos con Waldo Gallardo, él es el jefe de la sección Ambiente Saludable y Calidad del Aire Y con la doctora Claudia Campiño Que es la jefa de sección de Epidemiología de la Ceremi de Salud De la región de Los Ríos Y como tú dices, estamos hablando sobre el tema de la preemergencia Y la mala calidad del aire en nuestra ciudad Y ya vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que es el tema Que yo creo que ha sido lo que ha polemizado todas estas decisiones Que como decía hace un ratito Claudia Son en realidad en beneficio de la salud de las personas O sea, no ha sido una decisión antojadiza El tema de el uso de la leña Y preguntarles, no sé, a cualquiera de los dos ¿Qué ocurre con el tipo de calefacción que estamos usando actualmente en Valdivia? ¿Se consume demasiada leña? ¿Hay un problema también a lo mejor con el aislamiento de las casas? Que al perder calor hay que utilizar más leña ¿Cómo lo ven ustedes? Lo principal sistema de calefacción que tiene hoy día Valdivia es a leña Y como decía antes, el tema del material partícula O10 y el 2,5 Si uno revisa la información que hay El 2,5 es casi el 90% del PM10 Entonces casi todo el material particulado que tenemos es material particulado fino Y eso se produce principalmente por la leña En cambio en otras ciudades como Santiago, por ejemplo, la diferencia es mayor O sea, no hay tanto problema de la leña que produce un material particulado muy fino Y es el que nos causa los problemas hoy día en la salud El otro tema, que es el tema de la mala aislación térmica que tenemos en nuestros hogares Generalmente perdemos mucho calor por nuestras paredes, por nuestras ventanas, por el techo Y ahí también se hace un llamado a la comunidad porque hemos estado trabajando con el Servio En el fondo para que aumente los subsidios por la aislación térmica Porque en las casas antiguas en el fondo no cumplían ningún estándar Hoy día por lo menos hay un estándar de aislación térmica Y por lo tanto ahí las casas nuevas se supone que están cumpliendo con ese estándar Entonces ahí debería haber menos pérdida de calor en las que están ahora construidas Pero antiguamente las casas no tenían ese estándar y por lo tanto las constructoras no lo ponían Entonces ahí el Servio está contribuyendo con subsidios para mejorar la aislación térmica Porque es el principal factor que uno puede disminuir hasta un 50% de su combustible en el fondo cuando está usando leña Entonces ahí nos ayuda a disminuir la cantidad de masa que pueden producir los diferentes calefactores Y lo otro es también, como conversábamos antes, de mejorar el tipo de calefactor Hoy día también hay una norma que tiene medio ambiente que debería haber entrado en operación el año pasado Pero por problemas de que no hay laboratorios para que certifiquen los artefactos tampoco está vigente Por lo tanto los artefactos hoy día que se compran en mercado no tienen ninguna garantía de que tengan bajas emisiones Entonces eso debería estar funcionando ahora en octubre Si eso pasa en el fondo vamos a tener calefactores de buena calidad que van a tener bajos niveles de emisión Por lo tanto ahí también invitar a la comunidad que puede hacer estas adquisiciones Como también mejorar su sistema de calefacción que tienen hoy día Por ejemplo que usen pellet que disminuye notablemente la contaminación Y cumple los estándares digamos de esa norma Ahora hay un tema ahí que surge dentro de la polémica también El tema de los costos O sea estamos hablando también de que por ejemplo la persona que opte por una calefacción a pellet Inverluca un elevado costo de inversión por decirlo para la familia Entonces no todos cuentan con los recursos Y obviamente la gente opta por el tema de calefacción más barato y más económico Y asequible obviamente al bolsillo de la familia Entonces es ahí un poco también donde está el juego Que involucra las responsabilidades compartidas por decirlo de alguna manera O sea estoy leyendo el material que nos hicieron llegar ustedes Y en cierto modo también es un tema educativo O sea hay gente que sí puede comprar me imagino leña Que es más económica obviamente que el pellet y otras alternativas Pero que involucra un tiempo en cierto modo de un tratamiento Por decirlo de alguna manera para que esa leña esté óptima Y no genere tanta contaminación Me estoy hablando, me refiero al punto por ejemplo De tener un buen tiempo a secar Que mucha gente no lo hace Sino que en estos momentos está recurriendo a última hora a comprar leña Y por lo general es húmeda Entonces ahí se gesta el tema de ese consumo de esa leña En cierto modo de mala calidad Que va a contribuir a seguir contaminando Entonces ahí está Hay un tema me imagino que ustedes lo han ido conversando Y discutiendo en base a los costos Los costos son importantes a la hora de evaluar ¿Cuál es mi mejor opción para calefaccionar mi hogar? Imagino que también está la discusión del tema de la leña certificada Apareció hace muy poco tiempo un artículo también Donde demuestra que Valdivia no está preparada La gran cantidad de leña certificada No es tal para cubrir el tema de la demanda de la gente O sea también hay un tema Imagino cuál es su visión me imagino Las posturas que ustedes tienen como organismo de gobierno En cuanto a la discusión El año pasado si no mal recuerdo también Hubo un tema de la Seremi Medio Ambiente Donde ellos recibían una estufa Y te subsidian para mejorar tu estufa O adquirir una nueva Entonces también hay un tema también de apoyo Del Estado en cierto modo Para poder garantizar una buena califacción Y de mejor calidad para las personas Que no pueden acceder Nosotros no tenemos las herramientas económicas Hoy día para hacer el apoyo en estas materias Pero si por ejemplo a través del Ministerio de Medio Ambiente Como el recambio de calefactores Claro Que sean de mejor calidad Eso se ha estado haciendo El tema se ha estado trabajando Nosotros hemos estado participando por años En una mesa de aire que se llama Que participa tanto Medio Ambiente Nosotros Transporte Servio Educación Etcétera Entonces Ahí se ha estado trabajando el tema Para abordarlo Antes que se declarara zona saturada Porque una vez que se declare zona saturada Esas medidas ya van a tener que implementarse De alguna forma Y consensuarse con la comunidad A través de la participación De todas las organizaciones Pero hoy día Nosotros hemos estado abordando Parte de esas medidas En el fondo De que la gente tome conciencia Hemos estado haciendo difusión Todos los años En el fondo Para que la gente tome conciencia Y aquel que hoy día puede Sin que Digamos Haya subsidio de por medio En el fondo Pueda mejorar su elección térmica Pueda cambiar su calefactor Pueda almacenar la leña Por más tiempo Para que la leña se seque O pueda por último Adquirir la leña certificada Que también es un parte Digamos También ha sido un proceso Que ha estado por años Aquí en Valdivia Que creo que fue Fuimos los iniciadores En el tema De tratar de hacer Un tema de leña certificada Que un tema Voluntario Entonces no hay una norma Que lo especifique También Que lo rija Y entonces Por lo tanto Hoy día es un sello Voluntario Y también hay buenos Y malos comerciantes Que están en el sistema Entonces esos malos Comerciantes Han hecho que el sistema No funcione bien Entonces Porque cuando hay Un comerciante Que vende leña húmeda Uno corre la voz Y ese comerciante Pierde Y el sistema Pierde en el fondo Entonces Hasta hoy día Han habido varios Tropiezos En cuanto a eso Entonces No ha funcionado Por esa parte No ha llegado A más del 10% Del requerimiento Leña Que necesita la ciudad Entonces Eso también Se ha estado trabajando En varios proyectos De otros organismos En cuanto a que Hayan subsidios Hayan En el fondo Dinero Para hacer un patio De energía Por ejemplo Y ahí se está Trabajando con Gobierno regional Ha habido otro proyecto En cuanto a aumentar La cantidad de calefactores Que se recambian Porque lo que Tiene medio ambiente Hoy día Son alrededor de 300 Y por lo tanto Tampoco es una cantidad Significativa Digamos Para disminuir Los índices De contaminación Entonces Han sido Iniciativas Que no han sido Muy Muy grandes En el fondo Entonces Pero se ha ido avanzando De a poco Hoy día La medida Que tenemos Es tratar De restringir Al menos un 20% En esos días Que tengamos Preemergencia Y ahí Ver si efectivamente Funciona La baja De los niveles De contaminación Eso es lo que Nosotros esperamos Para que no No haya problemas De salud ¿Tenemos que ir a la música? No Yo quería preguntar algo Es que quiero Cambiar un poco el tema Me quiero ir A conversar Un poco con Claudia Y que nos cuente También El hecho De que Valdía Es una ciudad deportista También Y a mí Por ejemplo Me ha dado Las ganas De soler Trotar En las tardes Las puras ganas Las puras ganas Me he quedado Con las puras ganas Porque mi esposa Me ha tomado la marito Y me dice No No salgas Hay mucho humo En la calle Y obviamente Eso te va a costar Para respirar Y no vas a poder Desempeñar Tus labores deportivas Estoy revisando El tema De las medidas De preemergencia Y ahí es importante Un poco Las restricciones Que van a haber Van a haber restricciones En materia Del ejercicio físico Por ejemplo Cuéntanos un poco Claudia De qué va a consistir Ese aspecto Bueno Principalmente Como les mencionaba Anteriormente El tema Del material Particulado Que nosotros Estamos acá Sometidos En la región El más peligroso Del 2.5 Que es más tóxico Y que penetra Más fácilmente A nuestro organismo Y que prácticamente No se puede eliminar En dos semanas atrás Aproximadamente Antes que comenzara Ya la alerta Que comenzó El primero de junio Hubo unos días Que Unas tardes Que fueron bastante Negras No solamente Por neblina Sino que por efecto De humo Ustedes salían A la calle Prácticamente La gente era testigo Que si salía a la calle Se le ponían Los ojitos Medios rojos Les ardían La ropa O el pelo Impregnado De humo Por lo tanto Es un indicador Obviamente Que estamos En un problema Ambiental Complicado Dentro de esas medidas Cuando haya Preemergencia Obviamente Se va a restringir La actividad física En los exteriores De los colegios Y también se sugiere Obviamente Que las personas Que realizan Actividad física Al aire libre Trotar Activas en bicicleta Traten Obviamente En esos días De no realizarlo En beneficio De la salud Pero principalmente Está enfocado A restringir Las actividades Que son al aire libre Por eso tenía el ojo rojo Y no era por otra cosa Mal pensados Colegas Oye Yo quiero No sé Vamos a la música O usted tiene una consulta Porque yo la veo Que está No Yo era Más o menos Le iba a preguntar A Claudia En la misma línea En que En que Ibas tú De Usted Usted tiene ahí Unos adhesivos ¿De qué se trata eso? Unos adhesivos Que yo lo iba a decir En el otro bloque Pero lo decimos ahora Yo tengo aquí unos adhesivos Que me llegaron Con unas manos Amigas De Que son Para que la gente sepa Es un sello verde Podríamos decir Para Dice Seré mi saludo Región de los Ríos Y hay una casita Con un sello verde Un TIC verde 2014 Y me imagino Que es para las personas Que tienen O leña certificada O algún otro tipo De calefacción En sus casitas ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se los van a entregar? ¿Los van a pegar? ¿Cómo van a realizar Este tema Con estos sellitos? En el plan de fiscalización Que tenemos Con respecto A esta alerta sanitaria Nosotros estamos Visitando actualmente Por polígono Voluntariamente Digamos Las casas Que están echando humo Y verificamos Si efectivamente Tienen leña seca U otro medio Que disminuya La contaminación Y si tiene leña seca Nosotros la medimos Y si está seca Nosotros le ponemos El sello ¿Cómo es ese proceso Waldo? Me imagino ¿Cómo se mide Que la calidad De la leña Este efectivamente Seca? Hay unos instrumentos Portátiles Que permiten Que se llaman Silohigrómetros Que permiten Digamos Medir la humedad En el momento Entonces Uno tiene que tomar Al menos 10 muestras Y encontrar que Al menos El 75% De la muestra Sea seca Y ahí Determinar que Es leña seca Digamos Todo el lote Por ejemplo Nosotros conversamos Fuera el micrófono Con Alejandra Sería bastante interesante De repente Tener acceso A ese instrumento Por ejemplo No sé Cuál será el costo De repente A la hora De querer comprar leña Y efectivamente Saber si Mi leña Está seca Y realmente No estoy contaminando En el buen sentido De la palabra ¿Es muy costoso El tema La barata En sí O ya Es solamente Un tema De fiscalización No El instrumento O sea Los mejores instrumentos Son más costosos Hay instrumentos Que incluso Hay una marca De carefactores Que ha entregado Por año Que en el fondo Sirve para saber Si la leña Está seca Prácticamente No sirve para Digamos Cuando ya tiene Más de 25 Ya no No tiene Mucha precisión Entonces Pero los Buenos instrumentos Digamos Cuestan Más de 300 mil pesos Pero hay Pero hay instrumentos Que son a lo mejor Más baratos Y que te permiten Saber solamente Si está seca o no Claro Esos instrumentos Digamos Son relativamente Baratos Los que entrega Esta empresa Y sirven para eso En el fondo Cuando está seca Digamos Le va a decir Que seca Y en aspectos prácticos Por ejemplo La persona Que compra leña En octubre Y obviamente El invierno Acá empieza En marzo Porque Para que estamos Con cosas En marzo Ya empieza a llover ¿Cuánto Por ejemplo Es el tiempo Ideal Que debería uno Orear la leña Y dejarla secar? Depende de la especie Pero en general Con 6 meses La leña Y si está bajo Techo y tiene buena ventilación Debería estar seca Ya perfecto Ese es un buen dato Porque la gente De repente No maneja esa información Oye ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿O tenemos que ir a la música? Perdón Como aportación Dentro de eso El tema No solamente Del tiempo Yo creo que también es importante Sino que el tema De la aislación Porque mucha gente Compra leña seca Pero las condiciones En que las guarda No son las óptimas Como para mantenerla seca Por ejemplo El piso Las paredes Mantenerlas con algún techito Entonces si compran leña seca Dicen Ok yo compré leña seca Pero si en algún momento Se la van a medir La leña va a estar húmeda Pero por qué Si compré leña seca Pero las condiciones De aislamiento Y como las guardó La verdad Que no son las óptimas Entonces igual Se la va a humedecer Claudia Yo quería consultarles Ahora Por este tema También que hemos visto Del sello ¿Qué va a pasar Con la gente Decretada Por ejemplo La preemergencia Y la restricción Las casas que No cumplan Con este tema Si alguien está En uno de los polígonos Que está con restricción Y aún así Prende la estufa ¿Cómo lo van a Aguarte? ¿Cómo lo van a Fiscalizar? Nosotros En la primera Fiscalización En la primera Restricción Que le toca A cada polígono En el fondo Salvo que No nos quieran Abrir la puerta No vamos a iniciar Sumario Pero en la segunda Oportunidad Si se va a iniciar Sumario Van a tener Sanciones Aquellos que no Cumplan Con lo que está Estipulado En las resoluciones Y en el decreto Digamos De alerta sanitaria Aunque no le abran la puerta Aunque no nos abran la puerta O sea Si Si alguien no nos abre la puerta En el fondo Nosotros Se podría asumir Que Que algo esconde Si nosotros vamos Vamos a verificar Que efectivamente Tenga leña seca A lo mejor está haciendo Mal uso del calefactor Por ejemplo A veces Hay gente que Le echa la leña Y cierra el tiraje Y por lo tanto Va a humear Demasiado Pero puede estar Haciéndolo con leña seca También Entonces A veces Mala operación De los calefactores Y no necesariamente El combustible Sea el malo Muy bien Vamos a Yo a la vuelta De la música Le quiero preguntar Igual a Cuáldo Y a Claudia Algunos consejos Para que podamos Y yo creo que también Destacar Donde pueda La gente adquirir Información Que es importante Me imagino Que ustedes han hecho Una pega De como decirse Una pega de chino De estar en todos los lugares Pero de repente Nos falta la gente Que se lo olvida Y no sabe Que hay restricciones Y no sabe Que hay que tener leña No sé La leña seca Etcétera Etcétera Ahí vamos a Reclosar un poco Donde pueden acceder A este tipo de información Ya Nos vamos entonces Con Roxette Mira Alejandro ¿A usted le gusta Roxette? A usted es fanática Este tema se llama Just Ride Algo así Sí Así que los dejo Con ese tema Aquí en Café Austral ¡Suscríbete al canal! 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 los fiscalizadores están saliendo en forma diaria también que hay, quiero dejar a Don Waldo para que comente cómo está operando el sistema en estos momentos que no han habido las preemergencias y emergencias de los fiscalizadores en terreno pero principalmente nuestra labor en estos momentos es de carácter educativo y canalizado a través de las juntas de vecinos se están realizando charlas desde el tema del punto de vista de salud y desde el tema de cómo opera o cómo va a operar el tema de la fiscalización cuando ya tengamos estos tipos de episodios así que Don Waldo le puede contar cómo funcionan estos momentos aparte del tema de las charlas educativas, nosotros también estamos yendo a las casas, en el fondo que están echando humo y entramos a las casas a ver cómo está su calidad de leña y ha sido compartido en cuanto a leña húmeda y leña seca, y a los que han tenido leña seca le hemos colocado el sello para identificarlas cuando tengan restricción para no entrar a visitarlos porque estarían ya evaluadas anteriormente, entonces eso nosotros hemos estado haciendo también entregándole folletos a la gente para que en el fondo estén informados cuando le tocan también lo invitamos a que puedan entrar a la página web de la serie misaludlosrios.cl y también está toda la información de los polígonos cuando le tocaría y cuando hay medidas de preemergencia o emergencia también va a estar informado en eso aparte de los medios de difusión como radios y televisión y diario El tema de la restricción no pasa por estos cuatro días sino que dependiendo se hace una evaluación diaria y obviamente el primer día le toca aquí vemos el polígono A por decirlo de alguna manera y si es que se mejora la calidad del aire al otro día ya no hay preemergencia o sea, no significa que se van a ir rotando a lo que voy es que no sé, hoy día hay preemergencia y el domingo hay otra y le toca al mismo polígono sino que pasa al segundo al segundo polígono al segundo día al segundo, al tercero y al cuarto en el fondo y después al quinto se vuelve a repetir el mismo polígono que le tocó la primera vez Entonces hablamos de una medida un poco más flexible que no es tan impositiva Claudia, una consulta si hay a lo mejor alguna agrupación alguna junta de vecinos que está interesado en conocer un poco más y acceder a alguna de las tarlas que ustedes realizan ¿cómo lo pueden hacer? Se puede canalizar a través de la Seremia Salud nosotros estamos totalmente dispuestos a llevar nuestro equipo para hacer las charlas de difusión desde las medidas de restricción cómo funciona el tema de los polígonos etcétera a través de unos teléfonos uno es accediendo a la página web de la Seremia la Seremia Salud los Ríos.cl y llamando a los fonos 22 65 111 o al 22 65 105 que son los dos números en el fondo donde se pueden canalizar a través de juntas de vecinos que se vayan a visitar hacer mediciones de humedad en las leñas de las casas y a la vez canalizar lo que son las charlas educativas Bueno, voy a repetir los teléfonos para las personas que deseen como dice Claudia acercarse a la Seremia Salud para tener acceso a estas charlas el 22 65 111 o el 22 65 105 Bueno, yo la reflexión final es quizás imagino que el trabajo que se hace en terreno en cuanto a la fiscalización Waldo también pasa por un tema de criterio o sea de repente yo me acuerdo no sé de mis abuelitos por ejemplo abuelitos o personas de la tercera edad que por lo general son los que están todo el día con la estufa prendida entonces de repente algunos viven solos me imagino apenas se manejan con el tema de la calefacción no saben si su leña está seca está húmeda imagino que hay un criterio también y un poco en cuanto a lo que ustedes plantearon durante todo el programa que es el valor educativo que tiene esta campaña entonces es ahí también donde no se ve una restricción así tan tajante o dictatorial en cuanto a que oye tú no estás cumpliendo yo te sanciono y te multo etcétera me imagino que también hay ese aspecto a considerar no se está considerado ese aspecto en el fondo y aplicar criterio en las situaciones que haya en el fondo por ejemplo si hay ancianos hay niños en el fondo hay postrado también hacer la diferencia porque en el fondo a lo mejor dejarlo sin calefacción ese día también va a ser más perjudicial para su salud que quiero que está recibiendo a través de lo que está respirando diariamente entonces ahí nosotros también llamamos a la conciencia de la de la comunidad que no solamente aquellos polígonos que estén con restricción sino se pueden sumar todos los que quieran apagar su estufa ese día es como un día que puedan cuando se llama al día el medio ambiente o cualquier que apaguen la luz que apaguen cualquier cosa ese día lo llamamos que entre las 6 y las 12 de la noche ojalá no enciendan la estufa de cualquier sector pero nosotros no nos interesa digamos andar pasando sanciones ni nada sino que en el fondo lo que estamos tratando es proteger la salud de las personas les damos las más las gracias por haber venido a conversar con nosotros y aclarar este tema y obviamente siempre están invitados para cualquier otra campaña cualquier otra información que quieran entregar los micrófonos están abiertos la reflexión final es un poco a sumarnos todos todos estamos viviendo en la misma ciudad en cierto modo y lo que tú bien decías Waldo un poco a eso a invitarnos a sumarnos un poco a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad que no es un tema tampoco tan drástico en cuanto a las medidas que se están tomando y obviamente es por el bien de todo es por el bien común en realidad y principalmente siempre lo digo pensando en los más pequeños también y en nuestros adultos mayores que son los que realmente sufren con los fríos y la lluvia de este invierno así que muchas gracias y bueno como dijo Alejandra más adelante podemos ojalá contar con su presencia para poder aclarar más dudas y seguir informándonos al respecto muchas gracias a ustedes también por la invitación ya yo lo dejo entonces rápidamente con este es un grande de Argentina usted tiene relaciones muy estrechas con la República Hermana de la Argentina ¿no es cierto? sí ¿a usted le gusta Vicentico? sí me encanta entonces yo lo dejo con Vicentico y uno de sus grandes éxitos que se llama Paisaje aquí en Café Austral no debemos de pensar que ahora es diferente mil momentos como este quedan en mi mente no se piensa en el verano cuando cae la nieve déjate pase un momento y volveremos a querernos jamás la lógica del mundo nos ha dividido ni el futuro tan incierto nos ha preocupado una vez los dos pensamos hay que separarse hasta se hicimos las maletas antes de prender el viaje tú tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor tú tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse tú me das amor me das la fuerza no debemos de pensar que ahora es diferente mil momentos como este quedan en mi mente no se piensa en el verano cuando cae la nieve deja que pase un momento volveremos a querernos tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse me das amor 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 ¡Gracias por ver el video! Así que eso, amiga mía, mañana comienza el Mundial, el viernes juega Chile, le pedimos a la jefa que nos dé girantes, pasamos el dato, y nada, que tengan un buen fin de semana, a los amigos que puedan apagar la estufa, que lo hagan. Yo no mantengo la estufa todo el día prendida, bueno, es que en realidad no voy a decir eso, porque si no van a ir los amigos de lo ajeno, pero eso es lo que destacará un poco el compromiso, si usted está calentita en su casa, no es necesario que prenda la estufa. Claro, o cuando ya logres una temperatura, igual muy importante el tema del aislamiento, o sea, si tú puedes comprar estas gomitas que hay, que no es tanto para poner en las ventanas, en las puertas, ayudas a mantener el calorcito dentro de la casa. Y lo más importante, yo creo que la gente que tiene línea también, bueno, un consejo, yo lo hago rara vez, pero si puede comprarla antes de que comience el invierno y dejarla secar y ventilar, como decían los expertos, es bueno, ayuda, ayuda también a que usted tenga un buen fuego, la casa esté más calentita, le cueste menos prender el fuego. No sirve el tiraje completo a la estufa, eso es muy importante, es peligroso y además de eso... Hay gente que cierra todo el tiraje, se expone a que se le recaliente el tema del cañón, por decirlo de alguna manera, y después genera un amago incendio y hasta se le puede quemar la casa. Entonces, además de que elimina mucho más material particulado en la combustión, así que hay muchos detallitos que uno puede hacer para también ayudar a mejorar la calidad del aire en nuestra ciudad. Sí, así es. Ya, nos despedimos, son las 11.33, nos escuchamos la próxima semana, la próxima semana tenemos un tema bien lindo, ¿no lo anuncio o no lo anuncio? Vamos a hablar sobre unos animales, animales, vamos a hablar sobre los tiburones. Vamos a hablar sobre los peces. Los tiburones. Son peces. Los pescaditos. Sí, vamos a hablar sobre los tiburones. Sobre los pescaditos y los tiburones. Los tiburones muy importantes que está realizando nuestra universidad en esa materia con organismos internacionales. Sí, así que nos comenzamos a despedir. Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por su sintonía. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue Café Austral, un proyecto radial de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad Austral de Chile. Para escuchar este y otros programas, visítanos en caféaustral.uach.cl Chau. 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 Chau.